Ahora te, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo Todo en un nube de correr del cielo Ahora te, te, te otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo Que suerte tenerte Cuando amaneces y me dices Te quiero, quererte Tan fuerte Que tiembla de emoción en mi corazón Y ya quise besarte Ella quería morderte Toda mi vida es un texto Que solo tus ojos entienden Yo la quería besar Ella quería morderte Yo le doy mi querer al querer Y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir de profe Me buscaba un amor de cantina Yo le doy mi querer al querer Y lo doy para toda la vida Es poco lo que tengo Y lo doyme en mi corazón Y yo le doy mi corazón Yo le doy mi corazón Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya y en todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya All I wanna do is keep it alive, keep it satisfied All I wanna do is make it right, make it smile All I wanna do is give you that thing, play you that song you and your girlfriend sing Let's get you back tonight I gotta get it, go, get it, go, get it, go, get it back I gotta get it, go, get it, go, get it, go, get it back I gotta treat it right, oh, I gotta cherish your flight I gotta get it, go, get it, go, get it, go, get it tonight I never should have raised my voice or made you feel so small I never should have asked you to do anything at all I should have kissed you longer, I should have held you stronger And I'll wait for forever for you to love me again Estaba pensando, estaba pensando por la ventana de aquel bar Mirando a la gente afuera, ir y venir Y juraría que te di, juraría que te di Juraría que te di Lo más lindo del mar, es cuando por completo Lo moja la hermosura de tu pelo Lo gracioso del sol, es cuando no ve nada Le encandila los ojos, la luz de tu mirada Lo lindo de la noche y las estrellas Es que tu rostro habita en todas ellas Lo lindo de mi vida es el saber Que la gobierna tu ser Que la gobierna tu ser Que la gobierna tu ser Lo lindo de tocarte es que me mata No me das tiempo ni de entrar en coma Lo más lindo del viento es cuando trata De ir de la mano junto con tu aroma Pero eres para mí como la luna Que podría contemplarte hasta ser viejo Radiante y más hermosa que ninguna Pero siempre tan lejos 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 Hay historias de amor Que nunca terminan Que se esconden tras la vuelta De tu esquina Que bailan sobre un solo pie Que reman con un remo Que beben sin sed Hay espacio, hay dolor, hay deseo Corazones en el aire llenos de agujeros Hay besos compartidos Hay besos compartidos Robados elegidos Mil señales de humo entre amantes perdidos Amores de un rato sin tiempo ni trato Leyes de gravedad sin caída Cicatrices sin heridas Despedidas, bienvenidas Que suelen caminar por la misma avenida Hay tanto a elegir Y tú y yo aquel día coincidí 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 Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera Y coincidí de aquel día Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera Y coincidí de aquel día Coincidí Hay historias al borde del precipicio Que se buscan en los baúles De un principio Hay noches sin sofocos Lágrimas sin princesas Ni espejos rotos Hay revoluciones entre corazones Partidas de dos labios Sin peones Sudores, tentaciones Citas sin flores Llenas de pasiones Llenas de pasiones Sobre parques congelados De mirones Entre neones Amores platónicos conformes Camas sin tregua Sin concesiones Soldados del amor Sin fusiles Que apuntan a dianas De corazones Sensibles Tanto a elegir Y tú y yo aquel día coincidí 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 Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera Y coincidí de aquel día Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera Y coincidí de aquel día Hay historias de amantes En las trincheras Que luchan en la batalla diaria De esta ciencia incierta Buscando algún hueco Y algún corazón abierto Buscando amor Eh, óyeme Tan solo tú y yo Tan solo tú y yo Eh, y coincidí Oye Eh, óyeme Tan solo tú y yo Eh, óyeme Y coincidí Y coincidí Oye Eh, óyeme Coincidí 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 Yo me fui a hacer feliz No esperen despiertos No creo que vuelva a ser el que fui Porque yo Porque yo Me fui a hacer feliz Esperando vivir Otra vida vino a por mí Dime mi niña Si tú eres mi casa Porque mi paso se retrasa Y a veces no sabe volver Dime mi niña Si tú eres mi espejo Porque a veces mi reflejo No se asoma No se deja ver Serán mis melodías Que confirman mis heridas Será mi voz Que camina de puntillas Será mi mirada secreta Que seduce a tu dueño Será tu historia Y la mía Que vuelan tras Un mismo sueño Volar Volar Subir, bajar Contigo sin alas Volar 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 Subir, bajar Contigo sin alas Volar Soy el esclavo de tu sombra La orilla de tu boca Tu dolor Tu medicina El que te espía Tras la cortina Soy el riesgo De un trapecio La penitencia Y la fe Una diana sin acierto Un laberinto sin pared Te recalé la luna Me sumerjo en tu laguna Buscando la vacuna Que me devuelva la fortuna De volar junto a ti Volar Volar Subir, bajar Contigo sin alas Volar 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 Subir, bajar Contigo sin alas Volar Oh, 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 oh Tan solo yo me puedo salvar, tan solo yo me puedo curar Que cambie las estaciones, que cambie el plan Pero que nunca cambie la meta de juntos volar Volar, subir, bajar contigo sin alas volar Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas volar Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas volar Sabes que no sueño con vos al dormir No es bueno soñar con los ángeles de hoy Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión También sabes que un consejero me dijo Echa el amor, echa la trampa y al pie De la letra sigo ese hermoso consejo cruel El que no arriesga y no gana, dijiste El que arriesga puede morir por amor Te dije y comprendiste que no iba a ser yo El que cubra tu cuerpo en noches de frío El que te regale rosas sin espinas El que aparte de ser sexo sea un amigo Es que derroche amor en cada esquina No es bueno soñar con los ángeles de frío No es bueno soñar con los ángeles de frío Tanto te cuesta dar besos a una sola Te juro que amor nunca te va a faltar Mi amor eso no importa, lo que importa es variedad Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo Insípido y oscuro de más de dos Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos La que comparta mis besos con cualquiera La que pise fuerte el acelerador La que quiera serlo de muchas maneras La que sepa bien Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo mis latín Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Voy a hacer una señal Que le pica el corazón Que el amor aún no está En el peligro de sesión Voy buscando una señal Que golpea el corazón Que el amor aún no está En el peligro de sesión Volaré por todos los cielos Y defenderé Tu amor por el océano Y juraré Que nada te hará daño Solo bésame Que yo a tu lado Viviré El día y la noche Solo para ser Guardiando tus manías Quiero proteger Que tengas cada día Esa pasión de ser De quien me enamore Perdona si te amo Y si nos encontramos Hace un mes o poco más Perdona si no te hablo Bajo Si no grito Muero Te he dicho ya Que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo Y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Si estoy aquí Si te hablo emocionado Solo que pensaba Lo inútil que es desvariar Y creer que estoy bien Cuando es infierno Pero tú No me das tu amor constante No me abrazas Y repites que soy grande Me recuerdas que revivo En muchas cosas Na 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 Casas, viajes, coches, libros Páginas de diario Que aun si ya no valgo nada Por lo menos yo Te permito caminar Y si quieres te regalo sol y mar Escusas sabes No quisiera molestar Pero como esto puede acabar No me lo puedo explicar No olvide que la espero No espere que la olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón No olvide que la quiero No quiera que la olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mi cambió Porque algo en mi sembró Porque usted ha domado lo que nadie en mi domó No te quieren conmigo No te quieren conmigo Oh no Oh no Si tú supieras que yo También tengo lo mío Oh no Oh no No olvide que ni con ella Mami se lee Y el silencio es así Bien maquiamé Escápate conmigo Donde nadie nos vea No importa que tu novia A ti te ponga A pelea por ti Tú sabes mami Que voy a toa Dile que siga su camino Y que no te jola Hoy Yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú O se lo digo yo Y ahora el dueño De tu corazón Soy yo Ayer la vi Loco por ir donde ella Solita Y me desespero Oye bebé Señorita Tú sabes que por ti me muero Yo pasquero Déjame hablarte Déjame hablarte Déjame orientarte Chica Que desde aquella noche Que lo hice No siento que te quiero Yo te quiero Oye bebé Tú me quieres Yo te quiero No sé por qué ella no viene Oye bebé Sabe que por ti me muero Yo te quiero No sé por qué ella no viene Así sabes que por ti me muero Yo te quiero El cielo con el fondo Es profundo El problema llegar al fondo Tu amor en mi llegó muy hondo No me huerga pronto En la situación Tanto Y sigo aquí comiendo Abionable Como si fuera vulnerable Lo nuestro es inevitable Si las ganas de comer No son valvables Intocable, es algo saludable Oye mami Yo te quiero Tú me quieres No sé por qué ella no viene Y así sabes que por ti me muero Yo te quiero Tú me quieres Tú me quieres Y así sabes que me muero Tú sabes, tú sabes Yo ya en tu vida te soy yo Yo, nadie te beso como lo hago yo Pura sensación como champion En la esquina Seguimos hasta Tú y yo Sintiéndonos Pensándonos Estoy Enamorado Que lo quiero Confesar Totalmente Que ilusionado Me la paso pensando Por tiempo Nunca voy a soltarte Puyo She wants me to come over I can tell her eyes don't lie She's calling me in the dark She moves us where the room will rather light up like the sky Confidence like a rock star I wanna put my hands on her hands feel the heat from her skin I wanna put my hands on her hands feel the heat from her skin I put my hands on her hands feel the heat from her skin I put my hands on her hands feel the heat from her skin Para ponérmela de gala si te veo No tengo nada que guardarme, la vida es pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme, mi corazón pongo en remate Sabes bien que yo te adoro, recibe esto aunque sea poco Tú eres la tristeza de mis ojos, que llora en el silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado un lugar Y estar mirándolos Amor eterno De inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándome Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que tarde Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Al ras de tu escote Tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí El amor y yo Hicimos un acuerdo De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar El llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La seda de sus manos Una linda sonrisa Y el néctar de sus labios Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y es nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Suerte cuando la verdad Se distingue a mil kilómetros Y que te quiero muy poco No me lo creo ni yo Y a ti te quiero más Y entonces tu banda gris Habrá perdido ya su olor Y tus recuerdos se habrán ido Encuentos en tu prendedor Y tu figura en esas fotos Solo será la de un ayer Ya que te quiero Ya que te quiero Estar en el agua Lo echaré a poder Y las mil cartas Que escribiste No será solo papel Porque mi llanto habrá borrado La tinta de lo que fue ayer ¿Por qué me tienes? ¿Por qué me puedes? ¿Por qué me duermes? Como nadie me doyó ¿Por qué me tienes? ¿Por qué me puedes? ¿Por qué me duermes? Como nadie me doyó Y las palabras que ayer me hicieron recordar Palabras, hoy solo me hacen soñar Palabras, siempre palabras, nada más Y las palabras que ayer me hicieron recordar Palabras, hoy solo me hacen soñar Palabras, siempre palabras, nada más Y las ansias de querer Y solo quieren besarte Estas lágrimas de amor Que se mueren por tocarte Estas frases y poesía Que pretenden aferrarte Y esta luna y estos días Dicen que ahora eres mía Y cuando estoy contigo Ya no existen las distancias El pasado se hace nada Y soy feliz con tu mirada El pasado estoy como la luz de la luna Se enciende y te ilumina entre la gente Para mirar de su cor El pasado estoy contigo Y el sueño de la noche se esconde Y a la cama No me hace falta la pijama Puedo dormir, cincuenta veces por semana Y quizá toda la mañana En cualquier momento puede suceder Solo puedo prometer Soñar contigo todo el día Enmudecerte de alegría Voy tropezando sin poderte ver Poquito a poco desaparecer Es un problema serio Tan lleno de misterio Si lo pudiera detener Si no tuviera nada que perder Sueño contigo Cuando camino y cuando hablas Cuando me pierdo en tu mirada Vuelvo a dormir Cincuenta veces por semana O quizá toda la mañana En cualquier momento puede suceder Yo solo puedo prometer Soñar contigo todo el día Enmudecerte de alegría Voy tropezando sin poderte ver Poquito a poco desaparecer Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a verme duro Para sentirme Un poquito más seguro Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En qué fallado Recuerda que también a mí Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Te vuelvas Con esta historia Entre tus dedos Dile Que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile Que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Solo dime si recuerdas Cuando nos quisimos Cuando no había nada más Nuestro cariño Cuando conversamos Cuando nos reímos Mirando el amanecer Dime si recuerdas Cuando caminamos Cuando no pudimos parar de besarnos Cuando nuestras manos Crearon un mundo Que nadie pudo entender Y así Me fui Ay, yo mismo Te preparé tus cosas Las horas penosas A su lugar Será el perfume Secreto de las rosas Me duelen las cosas ¿Qué pasa? Anoche resucitaron Los inmortales Se escucha nuestra orquestita En los arrabales Que toca a algunos Lentes sentimentales Estoy un poco perdido Y lo saben Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas Se me van Si estás aquí Y mis poderes No son nada Te siento tan normal Te practico en real Me elevas al espacio Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había En este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo El momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay En este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú Eres hilera Oigo tu canto Y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas Yo daría lo que fuera Porque me quites Con tu piel Esta condena Que me mata Y me enverena Mira morena Baila conmigo Y me sacas esta pena Porque no hay cosa Para mí que sea tan buena Como tus labios En mis labios Vuelve a casa Te lo ruego Verena Es bien Pero tengo una chocita En la playa Para que te bañes Con una agüita de mar Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Cada beso se hace eterno En tus labios se detiene el tiempo Los lunares de tu cuerpo Cambiarían por todo tu universo Y aunque se acabe el mundo Por el oro Una estrella Acabaré Yo soy Soy quien vivo Hacerte sonreír Quien vivo Hacerte de ti Como el extraño Soy Tu idea Y mi gimnasio Tu barrio De amor Y te abrí Tus brazos Y poder Ver un poco más de todo Y daré Ya al instante Que sea de los dos Que sea de los dos No, won't you Stay with me No, no All I need This ain't what it's clear to see But darling Stay with me Cause all of me Loves all of you Love your curves And all your edges All your perfect And perfections Give your all to me I give my all to you You're my end And my beginning Even when I lose I'm winning Cause I give you all Of me And you give me all Of you Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver que no has tenido ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho Lamento sin certeza Para ver en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente La que con dulzura entiende mis palabras Se llama mi locura La que me domina Con una sonrisa Minda de sus labios La que entrega Como sin pedirme nada Solo grave La que en silencio Logra todo en mí Solo Con un beso No, no, no No te cambio por nada Y por un viaje a Pidi Con la Venus de Milo Y la Britney o Madonna Me harán cambiar de estilo No te cambio por nada No te cambio por nada El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dulce en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Se paro y no Y se paro y no Y se ha piado de mí Si tú me dices ven Lo dejo todo Si tú me dices ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son pocos Serán tuyos también Si tú me dices ven Todo cambiará Si tú me dices ven Habrá felicidad Si tú me dices ven Si tú me dices ven Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte después Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alba para conquistarte Alba para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alba para conquistarte En mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas Te la llevas por fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado Mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener Pueden detener el tiempo Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las olas De tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Tú haces que mi alma Se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así En el centro del planeta Olvidado en la banqueta Chabanabola De nunca creer en la luna Chabanabala En el pueblo En el gobierno Que hay un viaje Y en el verde O en el azul Tal vez lo alambre Puede ser Quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual. Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa. Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte. ¡Gracias por ver el video! Abriéndote en mi corazón, llenando tu falta de amor. Cerrándole el paso al dolor, no temas, yo te cuidaré, solo acérdame. ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en casa vacío, si me falta un pedazo es yo. Y me miras, sé que me descifras y te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo haré. Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos ver. Y es por ti, que he vuelto a hablar de amor. Y es por ti, que calma mi dolor. Y haga así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El corazón se revienta y está de fiesta, sabes. Tan enamorado es, tan enamorado es, bailando un pico bajo la lluvia. Tan enamorado es, pegarle mordiscos a la luna. Tan enamorado es, tal vez, lo que siento. No pensé enamorarme otra vez. No pensé estar tan rojo por ti. Me doy cuenta que empiezo a ceder. Y me asustas a ver. Que camino por donde pasé. Te amo, desde el primer momento que te di. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Si tú no estás, mi vida se me va. Se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé. ¿Qué haré? Si tú no estás aquí. Y me doy cuenta que no soy tan cerca de mí. Volverás a buscar el cielo. Verte reír y disfrutar. Contigo brillo de nuevo. Que cuando me caigo. Y yo quiero que todo vuelva a empezar. Que todo vuelva a girar. Que todo venga desde entonces. Y yo quiero que todo vuelva a sonar. Y que todo vuelva a brilla. Que todo venga desde entonces. Desde entonces. ¿Dónde se van los dientes del color de la luna llena? Tu risa la sangre que corre por mis venas Tus besos la tinta de mis versos Que siempre te cuentan Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Estás presente y la libertad te juro No la quiero Estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más te ha perdido Si te llevas del todo mi fe No tengas miedos ni dudas Dejas en pedazos de tu corazón Yo te aiced a tu corazón Mira mi pecho Lo dejo abierto para que vivas en él Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que en ti no estás Esa boca, esa boca me tiene hasta el cuello, esa boca me dice y se lo me hace bailar Esa boca tan loca, esa boca, esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia y nadie en mi boca Otra boca, tan boca, tan loca, tan ella, tan toda no hay Esa boca, tan loca, tan loca, tan loca, tan loca Porque te amo, tú sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en vela desde que te vi Y ahora estás en mí Yo pensando en que te extraño Noches en vela desde que te extraño Noches en vela desde que te extraño Noches en vela desde que te extraño